Y en otros temas detectan el primer caso de viruela del mono en Michoacán. Es un turista de 30 años proveniente de la Ciudad de México. Autoridades locales señalan que el paciente se encuentra aislado bajo atención médica y su estado de salud es estable. Con esto ya suman más de 60 contagios confirmados de esta enfermedad en México. Tan solo en la capital del país se han registrado más de 30 casos, mientras que en Jalisco ya van cerca de 20. Y recuerde, por favor, esta enfermedad es de baja transmisión, pero se contagia a través del contacto con fluidos corporales y objetos contaminados, por lo que todos podemos contraer la viruela del mono. No es exclusivamente por contacto sexual. Ante un caso cercano a la sospecha de estar contagiado, autoridades recomiendan no tocar las lesiones. También sugieren lavarse muy bien las manos, evitar el contacto físico y utilizar el cubrebocas.